¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas noches! El día de hoy estamos directamente desde Arena Roberto Paz y me encuentro con mi compañero José Daniel, como un gran luchador. El día de hoy se acaba de llevar la victoria. ¿Cómo te sientes? Mira, es mi primera vez que vengo aquí a la Arena Roberto Paz. Muchas gracias por el espacio que me están brindando. Hoy me llevo un muy buen sabor de boca, porque al final la gente vuelve a gritar. Esto es lucha, es lo que yo estoy acostumbrado a que me grite la gente. Y hoy fue mi primera lucha y sé que pronto voy a regresar aquí, porque la misma gente lo va a pedir. Nos encontramos con nuestro compañero Johnny Martínez. ¿Y qué más, no? Directamente del Centro de Alto Rendimiento de Car, de Crash, de Lucha Libre, donde hemos visto muchas luchas. ¿Y qué más, no? Una de las luchas que estuviste junto con Tempo. ¿Y qué más? Con Yoruba y Kilvan, que fue una gran lucha, ¿no? En parejas. Mira, bendito sea Dios, ahorita estoy haciendo una gran dupla con Tempo y estamos logrando grandes cosas. Nuestra segunda lucha, la gente nos grita, esto es lucha, y nos avienta dinero al centro del ring. Estamos preparándonos en el Centro de Alto Rendimiento de Crash, porque es donde se hacen los verdaderos luchadores. Nos hemos enfrentado a Yoruba, a Kilvan, a las Xotas, a infinidad de estrellas. Esto apenas comienza. Nosotros somos los amos y señores del espacio y del tiempo, y su servidor es luchador que cambia de color. Vamos a dar mucho de qué hablar. Así es. Oye, ¿y qué consejo les das a los nuevos talentos, a los nuevos chavos que quieren incursionar esto que es lucha libre mexicana? En principio de cuentas, que no sean luchadores al vapor. ¿A qué me refiero con eso? Que no a los cuatro o cinco meses ya resulten luchadores. Yo me aventé seis años para prepararme y poder tener una lucha. Y otra cosa, otro consejo que les puedo dar es el amor y el respeto a este bonito deporte. Porque no nada más queda en el amor ni en el respeto, sino dejas muchas cosas como lo es la familia. Te esfuerzo solo en este camino, respeten, amen y prepárense bien para que lleguen a ser grandes luchadores. Oye, vemos que te enfrentas a un darpey, un mano a mano aquí en Guadajara, a la de Roberto Paz, donde es el lado de los independientes en Guadajara. ¿Y qué más? ¿Qué opinión tienes sobre tu contrincante, sobre esta lucha y los aficionados que estuvieron atentos a esta lucha? Algo que me caracteriza es la humildad. Nunca menosprecio a ningún rival. Desde que me dijeron con quién iba, yo me puse a estudiarlo. Porque esa es mi gran tarea, estudiar a los rivales. Gracias a Dios lo estudié bien. Porque fue un muchacho que se entregó y me tosió al tú por tú. Está preparado, lo reconozco. Y hoy le extendí mi mano y se la levanté. Porque se merece mi respeto. Se enfrentó a Baby Camaleón, que me quiera tomar como lo que soy. Pero 10 años de experiencia me avalan. Y yo hoy me vine a entregar a la arena Roberto Paz, a dejar la bandera del car de crash en lo más alto. Oye, ¿y cómo nace este gran luchador fantástico que cambia de color? ¿Cuántos años tiene trayectoria? ¿Cómo nace? ¿Cómo son sus raíces? Yo vengo de una familia luchística. Mi tío es el Camaleón, que perteneció al Consejo Mundial de Lucha Libre. Lamentablemente por un accidente en su pierna y dejó la lucha libre. Pero yo vengo de esa familia. Mi nombre lo he creado yo mismo, por eso soy un Baby Camaleón. Pero siempre trato de cambiar de color, de innovar, de entregarme al 100, de ser diferente, de ser original. Eso me caracteriza porque pinto un mundo de colores ante toda la afición. Eso es lo que me caracteriza. Oye, veamos a un Baby Camaleón que existieron dos, ¿no? Uno y dos. Entonces, claro, es mi hermano. Él desafortunadamente tomó otro rumbo, ya que también sufrió muchas lesiones. Se zafó el hombro, se zafó la rodilla y tuvo que erradicar en Querétaro. Está próximo a regresar, pero le va a llevar un buen tiempo de preparación. Porque ahorita está en ceros, lleva más de tres años retirado. Quiere regresar, pero paso a paso. Porque como yo le digo, a mí ya me costó y no porque sea mi hermano le vamos a ceder el lugar que yo ya gané. Y le tiene que costar desde abajo para que los triunfos que tenga le sepan a gloria. Oye, ya por último, ¿qué consejo le das a toda esa afición para que se siga cuidando y nos dejen seguir disfrutando de su gran deporte? Qué bonito y colorido deporte de lucha libre. ¿Qué consejo les das? Mira, ahorita con esta pandemia creo que nos está afectando a todos. Lo único que les puedo decir es que se cuide, que usen su cubrebocas, todas las medidas de sanidad que les correspondan. Hagan caso, muchas de las veces no nos importa, no lo hagamos por uno. Tenemos seres queridos, vamos a echarle por la gente que es nuestra familia y a cuidarnos que esto todavía no se acaba. Pero tengo la fe en Dios que pronto vamos a estar de vuelta y vamos a estar más fuertes que nunca. Oye, baby Ángel, pues muchísimas gracias, nada más y menos. Oye, ¿y qué más? Un mano a mano contra Dr. Prolux, ¿no? Algo así, en la arena López Mateos y de eventos lugares que estamos listos, ¿no? Sí, claro, ahorita tenemos mañana, regresamos a Uruapan, Michoacán, vamos a Tizayuca, tenemos fechas en el Car de Crash, en Jalapa, San Luis Potosí, vamos a Monterrey. Bendito sea Dios con mucho trabajo. Vamos a Irapuato con Dr. Prolux en un mano a mano, en una lucha resia, una lucha sangrienta. Pero como te digo, es nuestra preparación y voy con todo para salir con la mano en alto. No, pues muchísimas gracias, baby Camaleón, el único luchador que cambia de color. Así que yo soy Joni Martínez, me encuentro con mi compañero José Ángel y pues estamos aquí con lo mejor de lo mejor. Y recuerden que si quieres un mundo de colores, solamente baby Camaleón lo hace posible. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.